La Policía Nacional dio a conocer en su último informe que se logró la desarticulación de una red de presuntos delincuentes que se dedicaban al expendio de marihuana en el departamento de Ginoteca. Delincuentes presos por delito abastecedores de droga, dos en Ginoteca, Roberto Antonio Alvarado Alvarado, Tránsito Alberto González Centeno, Jackson Isaí, Bustamante Celedón del municipio de El Cuá. Evidencias ocupadas a los delincuentes, una libra de marihuana, dinero producto a la venta de droga. Durante el informe también se destacó los resultados obtenidos en la campaña Mujeres por la Vida, Mujeres, Pase y Bien. Cinco delincuentes presos por delitos que atentan contra la vida y la dignidad de la mujer. En los municipios, cuatro en Ginoteca, Carlos José Hernández González, Levi Noel Ocampo Samayoa, Juan Gutiérrez Mesa, Félix Lanza por abuso sexual y en San Sebastián de Yalí, Luis Octavio Tinoco Rivera. Delincuentes y evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes en Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.